Vi con mucha pena lo que ocurrió en la mañana. Realmente me parece que Bahía no está acostumbrada, gracias a Dios, a actitudes patoteriles como las que se han dado el día de hoy. Me parece que el procedimiento de protesta vinculado a los cortes, a la ocupación del espacio público como si fuera propio, no sé si en otros lugares estén permitidos o tengan mala actitud. En Bahía, al menos mi voluntad y mi decisión, y creo que la mayoría de los bahienses, es que no se admita este tipo de procedimientos. Con lo cual, yo hablé con el Ministro de la Producción, Emilio Monzó, hablé con el Ministro Orlía, estábamos pensando que había una posibilidad de diálogo. De hecho, la semana próxima tenemos la audiencia fijada para ir con un grupo de pescadores. Yo comprendo sus necesidades, pero también tienen que entender la mayoría de los pescadores que seguramente tienen sus necesidades bien claras, que no pueden tener una conducción de un grupo de patoteros que irrespetuosamente han tratado de funcionar y su entidad municipal como lo han tratado. Doctor, igualmente de boca del propio Pedro Santos, se oyó el hecho de pedir una disculpa ante la situación. Él dice que también la situación los ha superado y que les parecía que era muy improvisado el modo en el cual Andrés Sombrosi se refirió a ellos. ¿Usted cree que se puede lijar esta aspereza de alguna manera? Nada justifica. Primero que Andrés Sombrosi es una persona de mi directa confianza, que está en contacto directo permanentemente conmigo y sabe perfectamente cómo conducirse en este tipo de situaciones. Yo no voy a admitir de ninguna manera que se trate de canalizar, hacer la postura de un funcionario o justificar actitud de tamaña de mala educación y respetuosidad. Entonces, en condiciones de, digamos, de este tipo de actitudes o de corte de ruta o de corte de ría, no hay diálogo, no hay solución. ¿Cómo puede seguir el diálogo adelante, Intendente, entonces? Que levanten las medidas que tienen que levantar, que constituyan una comisión y que se vuelvan a reunir con los funcionarios cuando estos consideren correspondientes. Entonces, me parece que reitero, nosotros no vamos a dejar como precedente que se corte la ría de la ciudad de Bahía Blanca, que tiene un interés público nacional, que se afecte el libre tránsito y circulación y después que cuando se los convoca a dialogar para encontrar una solución conjuntamente, como venimos realizando con la mayoría de los sectores que tienen necesidades y encontrando soluciones para ellos, tengamos las sorpresas de este tipo de actitud. Yo, si han expresado las disculpas, las acepto. Y bueno, les pido obviamente que vuelvan y se reincorporen por el canal que corresponde al diálogo por medio de los funcionarios que corresponden.